El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. Relájate con estas historias y cuentos que están en apagar nuestra mente. Relájate con estas historias y cuentos que están en apagar nuestra mente. Estaba todo el día mirándose en el espejo, admirando su belleza y juventud. Pero un día, Alan se dio cuenta de que algo estaba mal. A pesar de que su apariencia era la misma de siempre, sentía que algo había cambiado dentro de él. Empezó a sentirse vacío y sin sentido, como si su belleza ya no significara nada. Fue entonces cuando Alan descubrió que el espejo mágico tenía un precio. Por cada día que se miraba en él, una rosa marchita aparecía en el jardín de su casa. Alan se dio cuenta de que cada rosa representaba un día de su vida que había perdido obsesionándose con su belleza, y se arrepintió de su elección. Pero era demasiado tarde. Alan había envejecido en el interior y su apariencia ya no era tan perfecta como antes. En un intento desesperado por recuperar su juventud, decidió buscar al extraño que le había dado el espejo mágico. Finalmente, lo encontró en un oscuro callejón en las afueras de la ciudad. El extraño le dijo que no había vuelta atrás, que el espejo mágico había tomado su belleza y su juventud para siempre. Alan se dio cuenta de que había perdido lo que más valoraba en la vida, y que su obsesión lo había llevado a la ruina. Cuando regresó a su casa, Alan vio que el jardín estaba lleno de rosas marchitas. Sabía que su vida se estaba acabando y que había perdido todo lo que importaba en la vida. Pero entonces recordó algo importante, la belleza y la juventud son pasajeras, pero el amor y la amistad son eternos. Alan murió esa noche rodeado de las rosas marchitas, pero también rodeado del amor y el cariño de aquellos que había ignorado por tanto tiempo. Aprendió la lección de que la belleza física es efímera, pero que la belleza interior es lo que realmente importa. Y así, su historia se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que se obsesionan con su apariencia, y una advertencia sobre el peligro de buscar la perfección a cualquier costo. A partir de entonces, la leyenda de Alan se convirtió en una historia popular en la alta sociedad londinense. Los jóvenes que antes admiraban la belleza y la elegancia de Alan, ahora comenzaron a valorar más la amistad y el amor verdadero. Pero hubo una persona que no aprendió la lección de la historia de Alan, y esa fue Dorian Gray. Dorian había conocido a Alan en una de las muchas fiestas a las que asistía, y quedó cautivado por su belleza y encantó. Pero cuando se enteró de la historia de Alan y su trágico destino, Dorian decidió que él no cometería los mismos errores. En cambio, encontraría una manera de mantener su belleza y juventud para siempre, sin sufrir las consecuencias. Fue entonces cuando Dorian descubrió un retrato mágico que había sido pintado por un artista desconocido. El retrato parecía tener vida propia, y cada vez que Dorian hacía algo malo, el retrato reflejaba su verdadera naturaleza. Pero mientras tanto, Dorian permanecía eternamente joven y bello. Al principio, Dorian estaba encantado con su descubrimiento. Disfrutaba de su belleza y juventud, y se divertía haciendo cosas malas sabiendo que su retrato lo ocultaría. Pero con el tiempo, Dorian comenzó a sentir el peso de su propia maldad. A medida que su retrato se volvía cada vez más grotesco y desfigurado, Dorian se daba cuenta de que su belleza exterior había sido un engaño todo el tiempo. Había perdido su alma en su búsqueda de la perfección, y se arrepintió de todo lo que había hecho. Dorian decidió destruir el retrato y poner fin a su maldición. Pero cuando lo hizo, también destruyó su propia existencia. Dorian murió en su casa, solo y desesperado, sabiendo que había perdido todo lo que realmente importaba en la vida. Mientras la leyenda de Allen y la historia de Dorian Cue se seguían contando en la alta sociedad londinense, un extraño personaje llegó a la ciudad. Era un hombre misterioso, con un pasado desconocido y un extraño acento que nadie podía identificar. El hombre, que se hacía llamar Maximilian, rápidamente llamó la atención de la gente con su apariencia exótica y sus modales encantadores. Pronto se convirtió en una figura muy popular en las fiestas y eventos de la alta sociedad. Dorian Gray también se fijó en Maximilian. Había algo en el que lo atraía, una energía misteriosa que lo hacía sentir vivo de nuevo. A medida que Dorian se acercaba más a Maximilian, comenzó a darse cuenta de que había algo muy extraño en él. Una noche, en una de las muchas fiestas a las que asistían, Dorian se encontró a solas con Maximilian en un rincón oscuro de la habitación. Fue entonces cuando Maximilian reveló su verdadera identidad. Mi nombre no es Maximilian, dijo el hombre misterioso. Mi verdadero nombre es Dorian Gray y he venido aquí para vengarme de aquellos que han mancillado mi nombre y mi reputación. Dorian Gray, sorprendido, no pudo contener su asombro. ¿Cómo podía ser posible que alguien más tuviera su mismo nombre? Y lo más importante, ¿cómo podía alguien estar buscando venganza contra él? Maximilian explicó que era un pariente lejano de la familia Gray y que había llegado a Londres para investigar la leyenda del retrato mágico y el destino trágico de su antepasado. Pero a medida que se adentraba en la historia de Dorian, comenzó a sentir un odio cada vez mayor hacia él. Usted es un hombre despreciable, dijo Maximilian con una voz llena de ira. Ha corrompido todo lo que toca y ha dejado un rastro de destrucción y desolación en su camino. Pero ya no más. Hoy yo vengo a cobrar mi venganza. Dorian intentó escapar, pero fue demasiado tarde. Maximilian lo atrapó y lo arrastró hacia el sótano de la casa donde se estaba celebrando la fiesta. Allí, en la oscuridad, Maximilian reveló su plan. Le he traído aquí para mostrarle algo, dijo Maximilian. Algo que hará que se arrepienta de todo lo que ha hecho. Con un movimiento brusco, Maximilian encendió una linterna, iluminando una imagen que estaba en la pared. Era el retrato de Dorian Gray, pero no era el mismo que había visto antes. Este retrato era grotesco y deforme, con un aspecto que reflejaba todo lo malvado y corrupto que había en el verdadero Dorian Gray. Dorian se quedó mirando la imagen durante varios minutos, sin saber qué hacer. ¿Cómo podía ser posible que el retrato hubiera cambiado de esa manera? ¿Qué había pasado? De repente, una idea le vino a la mente. Tienes que ser tú. Tú eres el artista que hizo el retrato. Lo pintaste para vengarte de mí, gritó. Maximilian sonrió con satisfacción. Muy astuto, señor Gray. En efecto, soy el artista que hizo el retrato, pero no lo hice por venganza. Lo hice para mostrarle al mundo la verdadera esencia de su alma corrupta. Dorian intentó atacar a Maximilian, pero este era demasiado rápido y esquivo. Entonces, Dorian decidió huir. Corrió escaleras arriba, pero se detuvo en seco cuando se encontró con una multitud de personas que lo estaban esperando en la planta superior. Eran todos los que habían sido víctimas de Dorian Gray, sus antiguos amigos, amantes, e incluso algunos de los que habían trabajado para él. Todos se habían reunido para cobrar venganza. Dorian intentó luchar, pero fue abrumado por la multitud. Lo ataron a una silla y lo obligaron a mirar el retrato de Maximilian. Cada vez que lo veía, el retrato se hacía más grotesco y deformado, reflejando el mal que había en su alma. Dorian suplicó por su vida, pero nadie lo escuchó. Finalmente, después de una larga y dolorosa noche, Dorian Gray murió, su alma consumida por su propia maldad. La leyenda del retrato de Joanne Gray y la historia de Maximilian se convirtieron en una parte integral de la cultura popular de la época victoriana. Muchos artistas y escritores se inspiraron en la historia, creando obras que reflejaban la oscuridad y la corrupción de la sociedad en la que vivían. Pero a pesar de su trágico final, Joanne Gray siguió siendo una figura fascinante y enigmática, una que cautivó a la imaginación de generaciones posteriores. Y así, su legado vivió para siempre en los anales de la historia. Había una vez, en un lejano reino, un príncipe llamado Frédéric. Frédéric era un hombre rico y poderoso, pero también era egoísta, frío y calculador. No se preocupaba por los demás y solo se preocupaba por sí mismo. Pasaba sus días en el Palacio Real rodeado de lujo y riqueza, disfrutando de todo lo que el dinero podía comprar. Pero un día, algo extraño sucedió en el reino. Una plaga mortal comenzó a extenderse por todo el territorio, matando a miles de personas cada día. Frédéric, sin embargo, no parecía preocupado. Pensaba que era algo que nunca lo alcanzaría a él, pero estaba equivocado. Un día, la plaga llegó al palacio y el propio Frédéric se enfermó. Durante semanas, luchó por su vida, sintiéndose cada vez más débil y vulnerable. Durante ese tiempo, comenzó a darse cuenta de la verdadera naturaleza de su vida. Se dio cuenta de que su riqueza y poder no significaban nada en comparación con la verdadera felicidad y el amor. Finalmente, se recuperó de su enfermedad, pero su perspectiva había cambiado por completo. Decidió que quería hacer algo por los demás y, por primera vez en su vida, comenzó a buscar maneras de ayudar a los necesitados. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, conoció a una joven llamada Isabella. Isabella era pobre y vivía en una casa humilde, pero tenía una belleza que deslumbró al príncipe. Se enamoró perdidamente de ella y decidió hacer todo lo posible por ganarse su corazón. Pero Isabella era una mujer fuerte e independiente y no estaba interesada en la riqueza y la opulencia que el príncipe podía ofrecerle. Sin embargo, Frederick no se rindió. Decidió demostrar su amor por ella de una manera completamente digerente. Comenzó a ayudar a los necesitados en toda la ciudad, trabajando incansablemente para mejorar la vida de los más pobres. La gente comenzó a verlo de manera diferente y Frederick se convirtió en un líder compasivo y amado por todos. Pero no todo fue fácil para el príncipe. También había muchos enemigos que estaban celosos de su éxito y poder y que trataron de sabotearlo en cada oportunidad. Frederick tuvo que luchar constantemente contra ellos, utilizando su astucia y su inteligencia para vencer a sus oponentes. Finalmente, llegó el día en que Frederick y Isabella se casaron. Fue una ceremonia increíble, en la que los pobres de la ciudad fueron invitados y recibieron la misma atención que los ricos. Frederick se dio cuenta de que el amor y la felicidad no tienen nada que ver con la riqueza o el poder, sino con el amor y la compasión que se tienen por los demás. El reino de Frederick se convirtió en un lugar mejor y más compasivo. Se convirtió en un líder amado por todos y su legado de amor y compasión perduró por generaciones. Después de la boda, Frederick y Isabella decidieron viajar por el reino para conocer mejor a las personas que él había ayudado y ver de primera mano cómo se estaban beneficiando de sus esfuerzos. Durante el viaje, conocieron a muchas personas que los recibieron con los brazos abiertos y les agradecieron profundamente por todo lo que habían hecho. Pero también hubo momentos difíciles. Frederick se dio cuenta de que, aunque había hecho mucho por la gente, aún había muchos que necesitaban ayuda. Se dio cuenta de que su trabajo nunca estaría terminado y que siempre habría más por hacer. Durante su viaje, Frederick y Isabella también tuvieron la oportunidad de conocer a otros líderes de reinos vecinos. Descubrieron que muchos de ellos eran egoístas y solo se preocupaban por su propio poder y riqueza. Frederick se sintió triste al ver que no todos los líderes tenían el mismo deseo de ayudar a su pueblo como él lo hacía. A medida que pasaba el tiempo, Frederick y Isabella comenzaron a formar una familia. Tuvieron tres hijos hermosos, a quienes criaron con los mismos valores de amor, compasión y ayuda a los necesitados que habían guiado su vida hasta ese momento. Pero el éxito y la felicidad de Frederick no durarían para siempre. Un día, mientras estaba viajando por su reino, fue atacado por un grupo de asaltantes. Aunque logró defenderse, resultó gravemente herido. Fue llevado de regreso a su palacio, donde fue atendido por los mejores médicos del reino. Sin embargo, la salud de Frederick nunca se recuperó por completo. Poco a poco, comenzó a deteriorarse y pronto quedó confinado a su cama. A medida que su salud empeoraba, Frederick se dio cuenta de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Pero a pesar de su debilidad, Frederick se aferró a la esperanza de que su legado de amor y compasión continuaría después de su muerte. Pidió a su familia y amigos que continuaran su trabajo y ayudaran a los necesitados de la misma manera que él lo había hecho. Finalmente, Frederick murió rodeado de su familia y amigos más cercanos. A su funeral asistieron miles de personas, incluidos los más pobres y necesitados del reino, a quienes Frederick había dedicado su vida a ayudar. Después de su muerte, el legado de Frederick continuó. Su familia y amigos continuaron su trabajo y su reino se convirtió en un lugar aún más compasivo y justo. La historia de Frederick se convirtió en una leyenda en todo el reino, inspirando a generaciones de personas a trabajar por el bienestar de los demás y a buscar la verdadera felicidad en la vida. Años después de la muerte del príncipe Frederick, su legado seguía siendo recordado y honrado por la gente del reino. Sin embargo, su familia comenzó a tener problemas. A pesar de los esfuerzos para continuar con el trabajo de Frederick, surgieron diferencias entre los miembros de la familia sobre cómo debían dirigir el reino. La hija mayor de Frederick, la princesa Sofía, era la heredera al trono. Pero ella no compartía la misma dedicación y compromiso de su padre por ayudar a los necesitados. En cambio, se enfocó en sus propios intereses y lujos. Esto llevó a una gran división dentro de la familia real y del reino en general. Los seguidores de Sofía exigían cambios en las políticas que favorecieran a los ricos, mientras que los seguidores de la visión de Frederick luchaban por mantener el legado de su príncipe. La tensión llegó a un punto crítico cuando Sofía decidió tomar medidas drásticas para asegurar su poder. Ordenó la destrucción de las obras de caridad y asistencia social que su padre había establecido y encarceló a aquellos que se oponían a ella. Los seguidores de Frederick estaban conmocionados y desesperados. Pero entonces, un grupo de personas se unió para liderar una revuelta contra Sofía y restaurar el legado de su padre. Entre ellos se encontraban los hijos de Isabella y Frederick, quienes habían heredado el espíritu y la pasión de su padre por ayudar a los necesitados. La lucha fue larga y difícil, pero finalmente los seguidores de Frederick prevalecieron. Sofía fue depuesta y exiliada del reino, mientras que el legado de Frederick fue restaurado y fortalecido. El reino volvió a ser un lugar de amor, compasión y dedicación a los demás, como Frederick lo había deseado. La historia de la lucha y la victoria de los seguidores de Frederick se convirtió en una leyenda propia y fue recordada y contada a lo largo de las generaciones venideras. La historia mostraba como el amor, la compasión y la dedicación a los necesitados podían triunfar sobre la avaricia y la corrupción, incluso en tiempos difíciles. Era una vez en una pequeña aldea un joven llamado Alester, quien estaba profundamente enamorado de una bella dama llamada Adlaín. Él la había cortejado por meses, pero ella no correspondía a sus sentimientos, pues anhelaba un ramo de rosas rojas, las cuales eran imposibles de encontrar en la aldea en esa época del año. Una noche, mientras caminaba por el bosque, Alester se encontró con un ruiseñor solitario, quien estaba triste y deprimido. Al ver a Alester, el ruiseñor le preguntó sobre su tristeza y Alester le contó sobre su amor por Adlaín y su deseo de conseguirle un ramo de rosas rojas. El ruiseñor, conmovido por la historia de Alester, prometió ayudarlo a conseguir el ramo de rosas rojas. El ruiseñor voló a través del bosque buscando las rosas y después de mucho buscar, encontró una hermosa rosa roja. Sin embargo, cuando trató de arrancarla, una voz le dijo, Si quieres la rosa, debes dar algo a cambio. Era el espíritu del bosque quien le había hablado. El ruiseñor se ofreció a dar su propia vida a cambio de la rosa y el espíritu aceptó. Con la rosa roja en su pico, el ruiseñor voló de regreso a la aldea para entregarla a Alester. Pero cuando llegó, encontró a Alester llorando, pues Adlaín había rechazado su oferta de amor una vez más. El ruiseñor, al ver a Alester tan triste, decidió hacer un último sacrificio por él. Se clavó la rosa roja en el corazón y su sangre bañó los pétalos hasta que quedaron teñidos de rojo. Cuando Alester encontró al ruiseñor muerto con la rosa roja en su pecho, comprendió el verdadero significado del amor y la amistad. Tomó la rosa roja y se la llevó a Adlaín, explicando la historia del ruiseñor y lo que había sacrificado por él. Conmovida por su amor y su amistad, Adlaín finalmente correspondió a los sentimientos de Alester. Desde entonces, Alester cuidó con esmero del jardín en el que había enterrado al ruiseñor y en cada primavera, las rosas rojas florecían en su honor. Y la historia del ruiseñor y la rosa se convirtió en una leyenda en la aldea, recordando a todos la importancia del amor y la amistad verdaderos. La rosa estaba impresionada por el gesto del ruiseñor, pero también un poco confundida. ¿Por qué un pájaro se preocuparía tanto por un amor humano? Aún así, no pudo evitar sentirse halagada por la dedicación del ruiseñor y decidió esperar a su amado en el jardín, como el pájaro le había sugerido. Los días pasaron y la rosa comenzó a desvanecerse. Ella estaba perdiendo sus pétalos uno a uno y su color estaba empezando a desvanecerse. Pero ella no se movió del jardín porque sabía que su amado llegaría en cualquier momento. Finalmente, después de varios días, el joven apareció en el jardín. Se detuvo frente a la rosa marchita y, en lugar de recogerla, se rió y la pisoteó con su pie. La rosa no podía creer lo que estaba sucediendo. Había dado su vida por el amor de este hombre y él la había tratado así. El ruiseñor, que había estado observando todo desde una rama cercana, también estaba destrozado por lo que había sucedido. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos. El ruiseñor, que había estado tan dedicado a ayudar a la rosa, comenzó a cantar una canción triste. La música era tan hermosa que incluso el joven que había destrozado la rosa se detuvo a escuchar. Cuando el ruiseñor terminó su canción, el joven se sintió muy arrepentido por lo que había hecho. Se dio cuenta de que había sido egoísta y cruel y se arrodilló frente a la rosa, pidiendo perdón. El ruiseñor se sintió reconfortado por el hecho de que, aunque la rosa había muerto, su sacrificio no había sido en vano. El amor que la rosa había representado había tocado el corazón del joven y lo había hecho una persona mejor. Desde ese día en adelante, el ruiseñor siguió cantando en el jardín, recordando a todos que el amor verdadero es algo que vale la pena sacrificar todo por él. Y aunque la rosa había desaparecido, su espíritu vivía en cada nota de su canto. La historia del ruiseñor y la rosa se convirtió en un cuento muy popular en todo el mundo. La gente se inspiró en el sacrificio del ruiseñor y la dedicación de la rosa, y aprendió una lección importante sobre el amor verdadero. Pero lo que nadie sabía era que la historia tenía un final aún más sorprendente. Resulta que la rosa no había muerto del todo. Después de que el joven la pisara, su espíritu había sido llevado a un lugar mágico llamado el Jardín de las Rosas Eternas. En este jardín, las rosas nunca mueren y siempre mantienen su belleza y fragancia. La rosa de nuestra historia fue recibida por otras rosas en el Jardín de las Rosas Eternas, y allí vivió feliz para siempre. Mientras tanto, el ruiseñor continuó cantando en el jardín, trayendo alegría a todos los que lo escuchaban. Se convirtió en una leyenda, y se decía que su canto era tan hermoso que podía curar cualquier enfermedad. La gente comenzó a venir desde muy lejos para escuchar al ruiseñor, y algunos incluso afirmaron que habían sido sanados por su canto. Pero el ruiseñor nunca se preocupó por la fama o el reconocimiento. Él sabía que su propósito en la vida era cantar y traer felicidad a los demás, y eso era suficiente para él. A pesar de que la rosa y el ruiseñor habían encontrado su felicidad en el Jardín de las Rosas Eternas, algo extraño comenzó a suceder en el jardín. Las flores empezaron a marchitarse y las aves dejaron de cantar. Pronto, se hizo evidente que una fuerza oscura y malvada estaba infiltrándose en el jardín. Se decía que un mago poderoso había lanzado un hechizo para robar la belleza y la vida de las flores del jardín. La rosa y el ruiseñor sabían que tenían que hacer algo para salvar su hogar, así que decidieron unir sus fuerzas y luchar contra el mago. El ruiseñor se ofreció a distraer al mago con su canto mientras que la rosa buscaba una forma de deshacer el hechizo. La rosa buscó por todas partes, pero no pudo encontrar nada que pudiera ayudarlos. Finalmente, decidió hacer algo que nunca antes había intentado. Concentró toda su energía y amor en un solo pétalo y lo desprendió de su tallo. El pétalo se convirtió en un rayo de luz y energía que se lanzó hacia el cielo y se unió con las estrellas. Allí, la rosa descubrió un secreto que cambiaría todo. Las estrellas le revelaron que ella tenía el poder de crear un nuevo jardín, uno que fuera más hermoso y poderoso que el anterior. La rosa regresó al jardín y se unió al ruiseñor para luchar contra el mago. Con el poder de la rosa y el canto del ruiseñor, pudieron vencer al mago y liberar el jardín de su hechizo malvado. Pero en lugar de quedarse en el jardín, la rosa y el ruiseñor decidieron usar su poder para crear un nuevo jardín. Uno que fuera más grande, más hermoso y más poderoso que el anterior. Un jardín que fuera un hogar para todas las flores y aves del mundo. Y así, la rosa y el ruiseñor se convirtieron en leyendas por segunda vez. Se decía que habían creado el jardín más hermoso del mundo, uno que traía felicidad y alegría a todos los que lo visitaban. Y la rosa y el ruiseñor vivieron para siempre en la memoria de la gente, como un recordatorio de que el amor verdadero y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. Gracias.